En medio de la gira por los diferentes municipios de Risaralda, donde se establecen las mesas de trabajo para el Plan de Desarrollo Departamental, el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa adelanta visitas a todos los comités municipales de cafeteros para establecer acciones en beneficio de la población cafetera. Muy contenta con la visita de nuestro querido gobernador de Risaralda y estamos todos muy unidos con él y también con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, nos va a colaborar mucho a todos los comités de cafeteros y a los agricultores del municipio de Valdez. Los actores que están construyendo, ayudando a construir esa formulación del Plan Departamental de Desarrollo, tema importante que va de la mano de la descentralización, aquí están no solamente delegados de la secretaria, sino los mismos secretarios de despacho en esa construcción y conociendo y reconociendo las necesidades de estos municipios risaraldenses. De verdad que agradecido por la apertura de puertas que nos han dado los alcaldes municipales, la participación masiva de la ciudadanía en estos programas y en las mesas de trabajo que estamos generando desde el Departamento de Risaralda.